Fin del espacio publicitario Este programa es de tipo informativo y de opinión que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos buenas noches y sean bienvenidos a la emisión Estelarios y Noticias del que pasa Les saluda Alejandra Montero para presentarles las noticias más relevantes de la noche de hoy, 29 de julio A continuación titulares Seguimos fortaleciendo a nuestro municipio Aprobando créditos alrededor de más de mil millones de soberanos Donde hay que recalcar para la vialidad Para el rescate de nuestras calles, nuestras avenidas Seguimos fortaleciendo la misión Venezuela Bella Bueno, cuando hablamos de la producción de medicamentos Y sobre todo de la producción de alimentos y de medicinas En nuestro país estamos hablando de que no hay No hay medicinas y por supuesto pues Los niveles de producción son prácticamente cero Ciertamente la policía de Caritubana En lo que se refiere pues a su desempeño como institución Ha tenido importantes avances Lo principal, bueno, es el tema que le hemos dado al manejo penitenciario Dándole gracias tanto a nuestro alcalde Cidescovitía Como al presidente del consejo municipal Y los demás concejales Así como la parte administrativa y de secretaría Que participaron en este pequeño compartir A manera de darle un día de alegría Comenzamos con la información Y en sucesos arrollamiento múltiple en fiesta Deja un muerto y seis heridos en Adícora Un muerto y seis heridos Fue el saldo de un arrollamiento múltiple Ocurrido la madrugada de este domingo En el sector Galeón de Adícora Municipio Falcón Según las primeras versiones Las víctimas se encontraban en una fiesta Cuando fueron embestidos por un vehículo en pala de color azul La fallecida quedó identificada como Dior Gélis Castro de 15 años Residenciada en El Ato Era estudiante del Liceo Nacional El Ato Donde cursaría el cuarto año Los heridos fueron trasladados Hasta la emergencia al hospital Doctor Rafael Calle Sierra en Punto Fijo Donde fueron identificados como José Gregorio Salazar Márquez De 24 años de edad Quien sufrió politraumatismo generalizado Giorgélis Emilio Arcaya Mavares de 24 años Quien presentó politraumatismo generalizado Traumatismo tóraco-abdominal Cerrado no complicado Y posible fractura de arcos costales También ingresaron Jesús Enrique Camacaro Castro De 20 años Con traumatismo cráneo encefálico severo Oriana Roxivimorillo Hurtado De 17 años Quien presenta traumatismo cráneo encefálico severo Malveli Josefina Colin Hurtado De 43 años Con traumatismo en tobillo derecho Y Lisset Carolina Hurtaneta De 35 años Con traumatismo ocular izquierdo Para su noticiero ¿Qué pasa? Yerimar Villanueva Pasante UVB Jaime Barreto Concejal de la Alcaldía de Carirubana Aproveba más de mil millones De bolívares soberanos Para mejorar Vialidad y productividad Seguimos fortaleciendo A nuestro municipio Aprobando créditos Alrededor de más de mil millones De soberanos Donde Este Hay que recalcar Para la vialidad Para el rescate De nuestras Nuestras calles Nuestras avenidas Seguimos fortaleciendo La misión Venezuela Bella Que lideriza aquí en Carirubana Nuestro alcalde Alcidio Udíye Y a nivel del estado Nuestro compañero y amigo Y hermano gobernador Víctor Kla Por supuesto La Cámara Municipal Siempre estamos De la mano Buscando las maneras De ser lo más ágil Lo posible Aprobando los créditos De los sueldos Y salarios De nuestros trabajadores Que día a día También salen a trabajar Pagar la redundancia También aprobamos créditos Para la parte productiva Donde la alcaldía Ha venido Experimentando con éxito La cría de pollo Y vamos a seguir creciendo También una parte De ganillas ponedores Y hacia ese rumbo vamos Pero como decía El presidente Maduro Hay que producir Para poder abaratar Los costos Y seguir combatiendo Esta guerra económica Que hoy abata Nuestro pueblo venezolano Vamos a la primera pausa Ya continuamos Con más información En su noticiero ¿Qué pasa? Recordemos que la policía De Cariuruna Se ha convertido Prácticamente en un centro De reclusión Hemos tenido que Sin dejar de atender La parte del patrullaje Y la parte de la atención En las comunidades Con las más apetitosas Frutas, hortalizas Legumbres y granos Gozar de buena salud Es fácil Frutas y hortalizas Santo Niño Te brinda la mejor calidad Y al mejor precio Del mercado Frutas y hortalizas Santo Niño Abierto todos los días En la avenida principal De Bellavista Frutas y hortalizas Santo Niño Lo mejor de nuestra tierra A nuestro alcance Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande de Falcón Contáctanos Al 0414 6414 4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414 6414 4634 Besser Solutions Líder en servicios De internet inalámbrico Solicita personal Para su empresa Asistente administrativo Diseñador gráfico Técnicos electrónicos E instaladores Los interesados Enviar currículum Administración Arroba Besser Solutions Punto com ¿Quieres proteger a tu familia Y tu negocio? LD Ingetronic Le instala las más sofisticadas Alarmas de seguridad Cámaras Sensores Cercos eléctricos LD Ingetronic Te ofrece el servicio De Guardianes 24 Vigilancia activa Las 24 horas Guardianes 24 Te enviará mensajes A tu celular Informando Si están robando En tu casa O negocio No espere a que lo visiten Los amigos de lo ajeno Llama a LD Ingetronic Y Guardianes 24 0414 648 1023 Bodegón Rodríguez 1 y 2 Las mejores carnes Con los mejores cortes Combo parrillero y sopero Frutas y verduras Las más frescas Productos nacionales E importados Todo para el aseo personal Para la merienda De tus chamos Pequeños y pasteles Bodegón Rodríguez 1 y 2 Los más completos Tu mercancía de Miami Directo a tu casa Solo con JJS Cargo Envíos aéreos y marítimos Sin moverte Te llevamos el pedido A la puerta de tu casa Realizamos tus compras Sin costo adicional Lo que desees enviar Sin límite de tamaño Con JJS Cargo Realiza tus pedidos Por Whatsapp Que puedes enviar Todo es posible Con JJS Cargo Aprovechamos cada espacio De tu envío En nuestras cajas Perfectas Para un envío seguro Somos la solución Para tus compras y envíos Síguenos en Instagram A través de JJS Cargo Exquisiteces Castelo Te esperamos En Bodegón Hermanos Gobella Seguimos comprometido Con nuestra gente Por ello Seguimos creciendo Ahora disfruta De un local más amplio Y mucho más cómodo En nuestro Bodegón Del Paraguaná Mall Anáqueles repletos En artículos Para el hogar Todo en licores Nacionales e importados Charcutería Y mucho Pero mucho más Bodegón Hermanos Gobella Para Guaná Mall Dos pisos Que esperan por ti Para brindarte El mejor servicio Uh, ese sabor inigualable ¿Qué tal la más rica de pollo? Mmm, y esta con queso derretido Mejor seis piezas de pollo Es difícil elegir Cuando todos son Tus parejas perfectas MacDubos Cuatro deliciosas opciones Que te alegrarán el día Punto Arepa Sigue siendo Tu punto fijo Del sabor En nuestra ciudad Con el mayor número De combinaciones Para tu arepa Las riquísimas Salchichas alemanas O polaca Por metro Los desayunos Y las pizzas Son lo máximo En fin De Punto Arepa Me lo como todo Punto Arepa En la avenida Rafael González Fin del espacio publicitario Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión estelar Continuamos En sucesos detienen Aceptuagenario Por aprovechamiento Indebido del gas doméstico A la Fiscalía Vigésima Tercera Del Ministerio Público Del Estado Falcón Fue puesto a la disposición Un ciudadano Aprendido por funcionarios Adscritos A la Coordinación Motorizada José Leonardo Chirino En la región Paraguana Por el delito Contra la propiedad La minuta policial Señala que el día 26 Del mes de julio En el año en curso A eso de las 11 y 20 De la noche En el sector Alí Primera Específicamente En la calle 19 de abril Los uniformados Atendiendo una denuncia Por un grupo de vecinos Y vecinas Durante una asamblea De ciudadanos Que se llevó a cabo En la comunidad De Francisco de Miranda Logran la aprehensión Del ciudadano Identificado como Raúl de 71 años De edad Natural de Estado Aragua Quien fue acusado Por el presunto delito De aprovechamiento Indebido de tres cilindros De gas doméstico Con capacidades De 43 y 10 kilogramos Los cuales fueron recuperados Por lo que el Ministerio Público Continuará con el debido proceso En las investigaciones Del caso Para su noticiero Que pasa Yerimar Villanueva Pasante UVB En declaraciones De Jesús López Marcano Director de Policarirubana La policía de Carirubana Ha avanzado especialmente En materia de manejo penitenciario Ciertamente La policía de Carirubana En lo que se refiere Pues a su desempeño Como institución Ha tenido Importantes avances Lo principal Bueno Es el tema Que le hemos dado Al manejo penitenciario Al sistema penitenciario Recordemos que la policía De Carirubana Se ha convertido Prácticamente en un centro De reclusión Hemos tenido que Sin dejar de atender La parte del patrullaje Y la parte de la atención A las comunidades Hemos tenido que recurrir También al resguardo De procesados Y de penados En nuestras instalaciones Bueno Damos la noticia De que ya últimamente Se produjeron 14 medidas De revisión Esta gente Algunos de ellos Se dieron arresto domiciliario Otros le dieron Sustitutivas de libertad Por presentación Estamos a la espera De 20 casos más Que se están procesando Igualmente Estamos a la espera De 9 traslados Que se van a producir Hacia la ciudad penitenciaria No pausa Ya estamos de vuelta Con más información La crisis humanitaria Que está pasando El país En estos momentos Venezuela Es debido A la falta De alimentos Y de medicina Inicio del espacio Publicitario Supermercado El Popular De la Puerta La mejor atención Y servicio Calidad Y variedad Al mejor precio Productos Siempre frescos Somos más que un supermercado Somos una familia Supermercado El Popular De la Puerta Cerca de ti En AME Asistencia Médica Tenemos más de 20 años Ofreciendo servicios De atención médica Extra hospitalaria Para el bienestar De su familia Y su empresa Con un enorme sentido humano Somos la solución De salud Que usted necesita En AME Asistencia Médica Nos apoyamos En el profesionalismo Y la tecnología Al servicio De la calidad De usted Y lo suyo Se merece Porque lo más importante Para nosotros Es su salud AME Asistencia Médica Afíliese a la tranquilidad El lugar perfecto Para tus compras Yo prefiero Lizolka Allí encuentro Todo lo que necesito Desde los snacks Hasta la bebida De la marca Que yo prefiera Y la que más me refresque Y si de alimento Se trata Puedes encontrar La marca Que más te guste Y en productos Personales Ni te cuento Complacen Todos nuestros gustos Yo me quedo Con Lizolka Si voy a la playa O me quedo En la ciudad Lizolka 11 años Atendiendo a Paraguaná Con Lizolka Por más de cinco décadas, el Hong Kong ha sido testigo de excepción de varias generaciones de trabajo, esfuerzo y crecimiento sostenido. Hoy más que nunca, nuestros departamentos están más equipados para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. Panadería, pastelería, charcutería, carnicería, licores, productos refrigerados, frutas, verduras, hortalizas, víveres, productos de cuidado personal y aseo familiar. En todos los rincones del Hong Kong, siempre hay una sonrisa de su personal que les atiende como en verdad merece y con la mejor relación precio-calidad. Por eso, fuimos, somos y seremos el rey de su economía. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente, por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la avenida Ollarví desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. El buen gusto y excelente calidad Hacen de Wilmores el ambiente más especial Lo mejor de la gastronomía en él encontrarás Es Wilmores tu restaurante En el Centro Comercial Las Virtudes Fin del espacio publicitario Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar Regresamos con más por Falconía Televisión Fallece docente debido a explosión de bombona de gas Este estábado murió en el Hospital Universitario de Coro Oliver Gotas Suárez de 25 años Quien junto a cuatro personas resultaron lesionados en el sector Cruz Verde De la Cruz de Taratara, municipio Sucre El hecho ocurrió el pasado domingo 21 de julio Desde entonces permaneció hospitalizado al quemarse más del 50% de la superficie corporal En el mismo hecho también quedaron afectados Marixa Coromoto Zamora de 49 años Coromoto Zamora de 44 años E Isabel Zamora de 18 años Todos con residencia en el municipio Sucre Gotas Suárez era docente de profesión Para su noticiero ¿Qué pasa? Yerimar Villanueva, pasante UVB Rafael Chirinos, coordinador de Gente Independiente por el Progreso Reitera que en Venezuela no hay producción de medicinas ni medicamentos Bueno, cuando hablamos de la producción de medicamentos Y sobre todo la producción de alimentos y de medicinas En nuestro país estamos hablando de que no hay No hay medicinas y por supuesto pues Los niveles de producción son prácticamente cero La crisis humanitaria que está pasando el país en estos momentos, Venezuela Es debido a la falta de alimentos y de medicina Bueno, ustedes pueden darse una paseadita por cada uno de los establecimientos comerciales De la península de Paraguana o del estado Falcón en general Y bueno, se van a conseguir con los anaqueles vacíos en el sector farmacéutico Y por supuesto en los supermercados Van a conseguirse pues con los anaqueles llenos Pero del mismo producto Porque no hay variedad Y esto es lo que está sucediendo Y es la realidad de lo que está pasando hoy Desen una pasadita por cualquiera de estos grandes bodegones Y van a ver una torre completa llena de arroz Una torre completa llena de refresco Porque no hay variedad de productos en nuestro país Vamos a una nueva pausa Ya estamos de vuelta con más información Desde el día lunes 22 hasta el sábado 27 Tenemos la semana aniversaria acá de nuestro hospital Sus 32 años Inicio del espacio publicitario Policlínica de especialidades Tiene 32 años al servicio de tu salud Con tomógrafo axial multicortes Y la unidad de atención médica programada Con los que la Policlínica de especialidades Se pone a la vanguardia tecnológica en materia de salud La Policlínica de especialidades sigue innovando Y pone a su disposición la unidad de medicina ocupacional Policlínica de especialidades Ciencia médica con calor humano Paseo Los Andes Urbanización Casa Coima Habaneros Distribuidora Rodimar acabó con el alto costo de la vida Ya que ofrece 7, 7 super combos de carnes espectaculares Bien seleccionadas, variadas, de primera calidad Y con precios buenísimos Además son distribuidores al mayor En refrescos, confitería, productos de limpieza y aseo personal Venga y visítenos en la avenida Ecuador Entre Peninsular y Carnevali En frente del mercado municipal Distribuidora Rodimar La panadería Castelo de Luis en sus dos direcciones Tiene el pan caliente a toda hora Y puedes disfrutarlo en un ambiente acogedor para toda la familia Con almuerzos ejecutivos y deliciosas pizzas Charcutería, delicateses y la más surtida pastelería Con la excelente atención de todo su personal La panadería El Castelo de Luis Escapa de la rutina Sabores que atrapan Detalles y emociones Sumérgete en la diversión Hotel Brisas Paraguaná La excelencia en calidad y servicio Fin del espacio publicitario Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar Continuamos La Alcaldía de Carirubana en emotivo acto Festejó el Día del Niño Dándole gracias tanto a nuestro alcalde El Cidescovitía Como al presidente del Consejo Municipal Y los demás concejales Así como la parte administrativa Y de secretaría Que participaron en este pequeño compartir A manera de darle un día de alegría a cada uno de los niños que conforman la familia del Gran Consejo Municipal Así mismo demostrar cómo el alcalde está enrutado en apoyar las gestiones de que tengamos niños más felices y niños sanos dentro de nuestro municipio de Carirubana El Hospital Rafael Calle Sierra festejó su 32 cumpleaños Desde el día lunes 22 hasta el sábado 27 tenemos la semana aniversaria acá de nuestro hospital sus 32 años La iniciamos el día lunes con una actividad religiosa El día tanto religiosa como científica La científica se está realizando en los salones del Zambil Desde el lunes hasta el viernes Hoy culmina con medicina interna y cirugía Hoy tenemos también Hoy viernes también tenemos acá en el hospital Las religiosas junto con las culturales El día sábado mañana es el propio cumpleaños del hospital Sus 32 años donde se va a hacer cartada la torta acá en el hospital Y posteriormente vamos a tener un encuentro deportivo en la cancha de Santa Elena A todo mi personal de verdad que elabora en esta institución Con mística responsabilidad y vocación Con un compromiso muy fuerte Porque ellos están aquí Tengo empleados que están cumpliendo con el hospital sus 32 años Que a ellos de verdad los felicito Que están en vías de jubilación Pero ellos están aquí dando la mano al hospital A toda la península de Paraguaná De verdad para todo mi personal muchas felicitaciones Y los que nuevos ingresos Bienvenidos a la familia del hospital Dr. Rafael Calle Sierra Como dice el eslogan Calle Sierra somos todos Nueva pausa ya estamos de vuelta con más información Inicio del espacio publicitario Bodegones Rodríguez arrasando Los mejores precios en toda la mercancía Líberes nacionales e importados Pañales, carnicería, charcutería, artículos de aseo personal Y la amable atención de su personal Bodegones Rodríguez en la prolongación Girardot Y frente a la estación de servicio Santa Irene Bodegones Rodríguez A la competencia Los tenemos locos Ferretería Ángelo El mayor stock de artículos para carpintería Plomería Cerrajería Electricidad Y ferretería Lo encuentras en Ferretería Ángelo No des más vueltas En Ferretería Ángelo Consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar Herramientas Bombas de agua Grifería Y la mejor atención y asesoría Tradición y responsabilidad En Ferretería Ángelo Y por los precios Ni te preocupes Nos adaptamos a tu presupuesto Ferretería Ángelo Urbanización Casacoiba Justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera Para la familia Para los niños Para los panas Para los que se cuidan Para los que se ríen Para los que no pueden despegarse del teléfono Para los que les gusta comer rico Asados Dino Para todos Por ustedes Y para seguir manteniendo A nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Que bastante le ha tocado difícil Porque debemos colocar todo y cada uno de los sectores de punto fijo Del municipio de Garibana Como una tazista de oro Como lo que merecen Nuestros vecinos y vecinos Distribuidora Besada Te ofrece la mayor variedad de productos nacionales e importados Delicateces y snacks Todo para llevar a la playa y al camping Distribuidora Besada lo acompaña en sus mejores momentos En la avenida Luis Beltrán Prieto Figueroa Edificio Besada Oxelago.fijo especializada en gases y soldaduras Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura Líneas medicinales con oxígeno Equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más Visítanos en la calle Apamate, avenida Morú y sector Doña Emilia O contáctanos a través del 245-268 Oxelago.fijo líderes en gases y ferretería industrial Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio Una experiencia En la avenida intercomunal Alí Primera Fin del espacio publicitario Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar Continuamos En Falconia Televisión rendimos tributo al maestro Carlos Cruz Diez Un ejemplo para las nuevas generaciones Pasa a sus restos Es considerado el máximo representante del arte cinético venezolano Desde pequeño sintió inclinación por el color y las artes plásticas De niño escuchó hablar de literatura, de arte, de música y de teatro El dibujo y una gran caja de crellones se convirtió en su actividad favorita a través de los años Estudió en la escuela de artes plásticas y artes aplicadas de Caracas Culminan los estudios en 1945 como profesor para artes manuales y aplicadas A partir de ese momento trabajó en diseño gráfico para varias publicaciones de Caracas Y como director artístico de una publicidad Junto con Jesús Soto, Alejandro Otero y Juvenal Rabelo Conforma el movimiento cinético de Venezuela Que se desarrolló sobremanera a lo largo del siglo XX Hasta convertirse en uno de los más destacados de Hispanoamérica En Venezuela las obras de Cruz 10 decoran diversos rincones de la geografía nacional Desde las salas de máquinas de la central hidroeléctrica del Guri Ambientación cromática en 1977 y 1986 Hasta la cromoestructura radial de Barquisimeto Homenaje al sol en el año 1983 O la inducción cromática de la torre Estratos en Valencia en el año 1990 Sus formas geométricas y su mezcla de colores crean ambientes característicos En 1992 Carlos Cruz 10 diseñó la Plaza de la Realidad Virtual Para el pabellón de Venezuela en representación de la plástica nacional en Expo Sevilla 92 España Cruz 10 muere a los 92 años en París, Francia el 27 de julio del 2019 Muchas de sus obras se pueden apreciar en el Museo de la Estampa Y del diseño Carlos Cruz 10 Para su noticiero ¿Qué pasa? Yerimar Villanueva, pasante UVB Hoy se cumplen 101 años de la muerte de Arturo Michelena Un día como hoy, 29 de julio en 1898 Fallece el pintor Arturo Michelena Uno de los artistas venezolanos más importantes del siglo XIX Procediente de una familia vinculada al arte Su padre, el pintor Juan Antonio Michelena Fue su presector desde su infancia Michelena y su padre abren una academia de arte en Valencia En la cual realizan retratos por encargo El joven pintor realiza murales, copia cuadros antiguos, elabora retratos infantiles Actividades todas que le servirán de base para llevar a cabo su obra personal Que lo llevará a participar con resonante éxito en el Salón del Centenario En compañía de Martín Tobar y Tobar, se embarca rumbo a París Llegando al cual, se inscribe en la Academia Julián Donde ya figuraban Emilio Boggio y Cristóbal Rojas Su obra se caracteriza por la adopción de realismo academicista Y por el ambicioso propósito de la ambientación documental Y arquitectónica de los asuntos narrados Ya fueran escenas de género o episodios históricos Regresa a Venezuela luego de haber contraído tuberculosis en París Su salud, cada vez más resentida Apenas le permite ocuparse de su trabajo Pese a lo cual, emprende obras ambiciosas como Miranda en la Carraca Su tela más célebre Verruecos, El Descendimiento y La Última Cena Dejando incluso algunas de ésta Fallece en Caracas un día como hoy, en el año 1898 En la conmemoración de los 50 años de su fallecimiento Sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional Donde reposan actualmente Para su noticiero ¿Qué pasa? Yerimar Villanueva, pasante UVB Y esto ha sido todo por hoy en la emisión Estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Los invitamos a seguir en sintonía de Falconia Televisión Ya que nos sigan en nuestras redes sociales En Twitter estamos como Falconia Piso TV Y en Instagram como Falconia TV Nos vemos en una próxima emisión Que tengan todos buenas noches y una feliz semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!